Hola, yo soy Lucía Sánchez, líder de It Works, y en este tutorial te voy a plantear cómo acomodar a un nuevo distribuidor. Es muy importante que tú revises y conozcas tu estructura para que puedas conocer en qué posición te conviene colocar a este nuevo distribuidor, de manera que te apoye a ti y a tu equipo a poder alcanzar los rangos. También es muy importante que revises, que exista una afinidad con las personas de esa línea donde vas a colocar al nuevo distribuidor. Puede ser que sean de la misma ciudad, que sean conocidos, que tengan la misma ocupación o los mismos gustos. Tú conoces a tu equipo y también ya conoces, ya has platicado con esta nueva distribuidora. Ahora apunta el número de la distribuidora existente donde vas a colocar a esa nueva distribuidora y apunta el número de la nueva distribuidora. Muy bien, ¿cómo vas a hacer esto? Esto lo vas a hacer desde tu oficina virtual, desde tu eSuite. Vas a entrar a tu eSuite, te vas a ir a la sección de informes y de la sección de informes vas a elegir el Triviewer. En Triviewer, de este lado, tú vas a ver cómo está tu organización. Tú puedes ir checando los volúmenes de cada una de las personas para que tú puedas determinar en qué posición vas a colocar a la nueva persona. Aquí en buscar, tú puedes buscar por nombre o por número de distribuidora. Después, una vez que ya decidiste dónde la vas a colocar, te vas a ir aquí a este directorio y vas a elegir equipo personalmente inscrito. Ahí en color verde van a aparecer las personas que tú has registrado en las últimas 72 horas. Tú tienes únicamente 72 horas a partir de la inscripción de algunas de las personas para poder colocarlas dentro de tu organización. Entonces, es muy importante que en cuanto se registren, tú puedas realizar esto para que puedas determinar en dónde vas a colocar a tu nueva clienta o a tu nueva distribuidora. Ahora, te vas a ir al extremo derecho de este directorio. Puede ser en tu computadora o en tu celular y te va a aparecer este pequeño sobrecito. Le picas a la flechita y aparece mover. Cuando presionas mover, se va a abrir esta ventanita. Te va a dar el nombre de la nueva distribuidora y su número y te va a pedir que introduzcas el número del distribuidor abajo de cuál vas a colocar a la nueva distribuidora. Ya que escribes aquí el número, le picas verificar ubicación y te va a confirmar. La nueva persona la quieres abajo de la distribuidora existente. Te va a dar su nombre y su número. Tienes que estar súper segura porque una vez que le das mover, ya no se puede realizar ningún cambio. Después de unos minutos, ya te va a aparecer en color blanco porque quiere decir que ya se hizo el movimiento y no se puede hacer ningún cambio. También si pasas de las 72 horas, también ya va a aparecer en blanco y ya no puedes hacer ningún cambio. Muy bien, eso es todo. Si tienes alguna duda, contacta con tu online para que te pueda apoyar a realizar cualquier movimiento y asesorarte sobre la mejor colocación de tus nuevos distribuidores. Gracias.